El contenido que presentamos a continuación sobre las plantas de poder tiene el objetivo de informar sobre su funcionalidad, uso y riesgos. Un empleo inadecuado de las mismas puede llevar a consecuencias fatales, incluyendo la muerte. Seamos respetuosos y conscientes. Corres unidos. Exploradores del ser, toma uno. Exploradores del ser, toma uno. Esta ocasión venimos a compartir una noche de ceremonia con plantas de poder, con vegetales de poder, como son los honguitos, como va a ser el tabaco, como puede ser también la escapastora. ¿De qué va esta ceremonia? Pues básicamente es convocarnos a mantenernos en un círculo de oración durante esta noche, guiado por Laura y por mí. Todos hacemos esta ceremonia, cada persona forma parte importante. El hecho de que hayan llegado es ya importante en sí y cada una de sus intenciones es lo que va a generar la dinámica de esta ceremonia. Nosotros trabajamos a partir de un rito, de una tradición en la que vamos conociendo y les vamos presentando a los elementos. Empezamos con el viento, pasamos con el agua, luego vamos al fuego y luego en la tierra, integramos todo a través de nuestro espíritu. Es a lo largo de la noche, cada etapa nosotros se las vamos a ir marcando, pero no es algo así como riguroso, muy protocolario. Es simplemente la apreciación de estos mismos elementos y nosotros vamos a comulgar con una medicina, vamos a consagrar esta noche con los honguitos y de qué va el efecto de esta medicina. Nosotros vamos a consumir la medicina y después de un tiempo que puede ir entre la media hora y una hora, vamos a empezar a sentir un estado muy profundo de introspección. Ahí es importante que ustedes tengan clara su intención con la que vienen, porque eso es lo que va a conducir. Nosotros seguimos siempre los mismos pasos en la ceremonia. Siempre hacemos lo mismo, pero sus intenciones son lo que va a ir modificando su vivencia. Entonces, ustedes con esa intención en su mente, consumen la medicina y damos el tiempo a que esta misma empiece a actuar y vamos sintiéndola. Como les decía, de repente, a través de un estado un poquito más profundo de introspección, acompañado de ciertas reacciones físicas. Las reacciones físicas pueden ser frío, calor, frío, calor. Empezamos a sentir nuestro corazón, nuestro flujo sanguíneo y en algunas ocasiones también la medicina empieza a identificar si hay algunas cargas emocionales o cargas físicas en nuestro estómago. Si es el caso, a veces es a través de un alivio, es una forma de vómito en que se liberan esas emociones. A veces no es físico, a veces simplemente es a través de esta expansión de las emociones que nosotros podemos sentir más y en nuestra mente, en nuestro interno, podemos empezar a vivir las situaciones que tenemos que trabajar. Y puede que venga alguna emoción como la alegría o puede que venga alguna emoción como el llanto propia de lo que nosotros estemos trabajando. La invitación es a que ustedes lo experimenten, lo vivan, permitan que esta energía fluya. Nosotros desde este lado vamos a estar siempre atentos a cada uno de sus procesos. Si son naturales, pues los vamos a acompañar, los vamos a ir guiando a través de la sonoterapia, a través de la aromaterapia y a través de nuestro rezo con el trabajo. Siempre y cuando sea natural este proceso, vamos a permitirlo y los vamos a acompañar. Pero también de repente, con la medicina, se exasperan tanto nuestras emociones que lo que empieza a salir puede ser el ego. Y este llanto puede que se transforme en un llanto de ego y o esa sonrisa o esa alegría puede que se distorsione. Si nosotros identificamos que ustedes están saliendo de su centro y que esto está alterando un poquito el entorno, nosotros nos vamos a acercar a su espacio y con alguna dinámica los vamos a regresar a su centro para que su trabajo siempre esté debidamente encausado. También pedimos siempre estar en círculo, eso es muy importante, porque están bien bonitas las estrellitas, está bien bonito, pero a veces cuando salimos del círculo se pierde la intención, se fuga la mente, se va a otros lados. Entonces la idea es que todos podamos estar dentro de este círculo de contención y si tenemos que ir al baño, pues sí, hacer lo que nos toca regresar siempre, lo más así que podamos para estar en la presencia. También es muy importante decir que hay que escuchar a nuestro cuerpo, a veces nuestro cuerpo nos va a decir, estás cansado, tienes que recostarte, está permitido, no tiene que estar uno así como está, puede uno fluir, pero sí es importante y eso sí, no roncar. Si alguien va a roncar, vamos a ir con este para decir que hay que estar en la presencia, porque muchas veces... Pero es así. No, no, no. Porque muchas veces sí nos damos el tiempo para ir a lo mejor a una fiesta, a un evento y no importa si nos desvelamos, pero a veces el rezar por nuestra vida, el realmente concientizar, nos dé nuestras emociones, ahí nos cuesta mucho trabajo, nos gana el sueño, nos gana la pesadez, nos gana el cansancio. Entonces hoy, hoy es un día muy importante, así lo vemos nosotros, porque es el día que voy a rezar por mí. También, si ustedes sienten muy fuerte la medicina, pues nos pueden hablar, así. Hay veces que no hay ni siquiera necesidad de hablarlo, solamente levantar, así. Y nosotros vamos a ir para ayudarlos a ir integrando, porque queremos que ustedes reciban la medicina de la mejor manera, de la manera más bonita, entrando suave, sutil, luego ya poder sentir un poco más fuerte la medicina, para así la introspección pueda florecer dentro de cada uno de ustedes. Puede que tengan visiones, puede que no tengan visiones, puede que tengan mucha introspección, puede que lo que les toque hoy sea llorar, no sabemos, no? La medicina siempre nos va a traer a cada uno lo que necesitamos, no lo que queremos, eso es muy importante. La medicina te va a traer lo que necesitas, no lo que quieres, no? Uno pone su intención y ella abre los caminos hacia el corazón, no? A veces pensamos que la única manera de entrar al corazón es mediante el amor, pero también a veces el dolor es necesario para descubrir el amor. Bueno, pues en mi caso, esto es mi primera experiencia con honguitos, definitivamente fue una experiencia muy, muy intensa en cuestión de trabajo personal, porque la intención con la cual yo decidí llevar a cabo esta ceremonia fue con la intención justamente de trabajar ciertas cosas, Que ciertas problemáticas, ciertos vacíos emocionales que pues que tiene mi persona, tiene mi ser. Y con esa base, pues justamente adentrarme en esta ceremonia, pues fue una experiencia de muchísimo trabajo, más allá como de ciertas como visiones o de ciertas sensaciones que tuve, muy padres en sentido como metafórico, el trabajo personal siempre, siempre está presente en esta experiencia, en mi caso. Definitivamente el acompañamiento de Laura y Enrique fueron fundamentales, porque ellos son los que van marcando como los compases o el ritmo de esta ceremonia, y con los cuales tú vas trabajando poco a poco, y creo que esa es la parte como más intensiva de esta ceremonia, más allá también de la preparación previa, más allá como de prepararte incluso emocionalmente para el trabajo de todo esto. ¿No sé qué opinas? Pues para mí la verdad es que fue una experiencia muy intensa, muy reveladora, igual el trabajo personal pues estuvo muy intenso, pero parte de las cosas que me parecen fundamentales de tener estas experiencias, es que tengas un acompañamiento previo, y bueno a nosotros nos tocó ir con Lau y con Enrique muchísimo antes de que empezaran a hacer la ceremonia, días antes o creo que semanas antes más bien, fuimos con ellos para ver la preparación de la ceremonia, cómo se iba a llevar a cabo, y después durante el proceso de la ceremonia la verdad es que como lo menciona Luis, o sea su acompañamiento fue fundamental porque todo el tiempo estuvieron al pendiente, para mí que la estaba viviendo muy intenso, pues sí, pues siempre estuvieron ahí, de repente se acercaban, entonces creo que eso fue muy importante para no sentir que te desbordas, no sentir que estás ahí solito y a lo mejor de repente que pienses que la estás como pasando muy mal, o en fin, entonces, pues sin duda me llevo muchas cosas, muchos aprendizajes, que claro, pues todas las medicinas de poder son una herramienta, entonces al final del día el trabajo duro no es tanto durante la ceremonia, sino después de la ceremonia, hay que tener en cuenta que es importante que el acompañamiento siga, no pare solamente ahí porque es tanta la información que descargamos, es tanto las emociones que de repente se desbordan, que no sabes qué hacer con todo eso, entonces siempre es importante que cuenten con una persona, o hasta con su propio terapeuta, si es que ya tienen, para poder integrar toda la experiencia, y seguir trabajando en todas estas cosas que se pudieron haber revelado durante esta noche, para mí realmente el poder tener una noche con plantas de poder es como haber ido a un año de terapia, desde mi punto de vista pues es así, hay quienes lo experimentan de manera distinta, pero pues siempre hay que cuidar, hacerlo de manera responsable. La parte de la información. Sí, creo que un punto muy importante a destacar es siempre navegar responsablemente, así que para quien esté interesado en saber más acerca de las plantas de poder, sus usos, más información, hay un círculo de estudios psiconáuticos llamado MindSurf, les vamos a dejar el enlace para que a quien le interese puedan inscribirse a su curso de un año, donde pueden aprender más acerca de la conciencia, reducción de riesgos y usos de estas plantas de poder, también les vamos a dejar por ahí un enlace de igual de ellos mismos, donde pueden saber más acerca de los honguitos y los hibios, y pues sigamos navegando informados amigos. Y responsablemente. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye. Música Que nos cure, que nos cure cada herida Madre tierra, madre vida Música 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 Gracias por ver el video.